Después de un gran campeonato del torneo de futsal de veteranos, llegó el día definitivo, llegó la final, ahí vemos los premios, vaya menos vencida, al goleador, al mejor jugador, había de todo y la salida de los equipos en el primer turno, era la final senior entre Jolem y Pinocho, Jolem campeón en la edición anterior y Pinocho había sido el mejor equipo hace dos torneos, iba a ser un lindo duelo en la cancha de América, ahí estaban los árbitros Viñas, Peña y Trones, gran cantidad de gente en Parque Avellaneda, Jolem llegaba tras vencer a Yupanqui, nada más ni nada menos, la reedición de la final anterior y Pinocho le había ganado en cancha de América justamente a Kimberley, la primera del partido, el que se lo perdía era Norberto Baraja, no podía empujarla, ahí la vuelve a ganar el número ocho, la tiene Veitia, que abría el balón hacia la derecha y llegaba el primero del partido Enrique Laureli, el número nueve de Pinocho, Pinocho que se había consagrado en el futsal de AFA campeón un día anterior, tenía otra alegría, el conjunto de Villa Urquiza y Schoelen, que atacaba con Pablo Zimmermann, la abría hacia la derecha para Carlos Barbazán y balón que se iba desviado seguía el equipo naranja intentando, pero el que se escapaba era Laurelia ahora, la que estaba ante la salida de Santos pero no prosperaba la jugada y acá sí, Norberto Baraja, el tiro era de Veitia, pero la desviaba el número ocho y ponía Pinocho arriba, dos a cero, quería lograr el campeonato, el conjunto de Villa Urquiza y para colmo, el Beto Carranza que aparecía, pero muy bien, Alejandro Santos Silberman con el balón, la abre hacia la izquierda y aparece Omar Cisneros, descontaba Schoelen lo buscó y lo encontró, el descuento, el equipo naranja, pero Pinocho que insistía sin embargo acá Carlos Barbazán, hacía la pisadita, el chicle Barbazán y luego definía el que se lo perdía era Alejandro Santoro ante Santos y antes del final del primer tiempo aparecía Alberto, el Beto Carranza que robaba la pelota y luego definía Cruzado para poner a Pinocho, arriba 3 a 1 antes del cierre de la primera mitad, se esperaba un segundo tiempo apasionante y en el arranque le tapaba el tiro libre Marcos Balsano, Omar Cisneros, otra vez ahí Cisneros, el remate era de Barbazán y se iba desviado y Pinocho que quería aumentar la diferencia pero se lo perdía abajo del arco, Enrique Laurelli y seguía con esperanzas el equipo de Schoelen, abre un solo para Pablo Silverman y el capitán no puede con Marcos Balsano, gran tapada, muy rápido achicando el arquero de Pinocho y Schoelen llegaba al empate con un golazo de Carlos Barbazán, linda jugada colectiva que termina definiendo con el revés del pie derecho el número 4, quedan pocos minutos y van a ser terribles por acá, el que se lo pierde es Pablo Silverman, al lado del arco pasaba la pelota y fue final victoria de Pinocho campeón, Pinocho 3, Schoelen 2 y hay un nuevo campeón en la categoría senior del torneo de veteranos y en el segundo turno se jugaba la final junior entre Cervantes y Alma Fuerte Alma Fuerte que ya había sido finalista el torneo anterior, había perdido ante Chupanqui rival al que le ganó en semifinales y Cervantes era la segunda presentación en el torneo de futsal de veteranos y ya se metía en una final, en un partido definitivo donde buscaría la gloria al equipo verde que llevó muchísima gente y que en semifinales había vencido a Villa Modelo 4 a 2 fue la victoria de Cervantes, ahí el saludo entre Messina y Diego Morales vemos a Gastón Duples, figura en la semifinal ante Chupanqui y el arranque del partido la primera, una volada espectacular de Gastón Duples sacando el balón al córner y era el que veniera el más fuerte, con Fabián Guardia que la abría hacia la derecha y el que no podía definir era Jorge González el Tano González, no podía meterla y ahí llegaba el primero del partido por intermedio de Sebastián Messina se ponía en ventaja defensores de Cervantes 1 a 0 ganaba el equipo verde Alma Fuerte que había perdido por goleada la final anterior y no quería que pase lo mismo en esta en esa se lo perdía Fayan Guardia ahora Leonardo Herrera Messina tocaba el equipo verde otra vez con Herrera que engancha, le pega el primer palo y ponía el 2 a 0 sorprendía a Gastón Duples el número 4 2 a 0 ganaba Cervantes que se ilusionaba e ilusionaba a toda su gente remate en esa era de Maximiliano Aleme la pelota pasaba cerca del palo derecho de Morales y llegaba el tercero de Cervantes del equipo verde por intermedio de Mauricio Sosa fíjense el tiro libre desde la mitad de la cancha la pelota se desvía y se mete en el arco de Gastón Duples pasamos al segundo tiempo buena respuesta de Diego Morales ante Fabián Guardia no podía descontar alma fuerte hasta que apareció ese sablazo de Maximiliano Aleme golazo este de Aleme y el que había hecho Carlos Barbazán los mejores goles de la final de las finales y Cervantes que llegaba al cuarto por intermedio de Leonardo Herrera gran partido del número cuatro que ya había sido figura ante Villa Modelo ahora quería hacerlo nuevamente en la final Cervantes quería el título y estaba muy cerca ganaba 4 a 1 y para colmo llegaba al quinto por intermedio de Diego Segovia el abrazo con Leonardo Herrera que le había servido el pase alma fuerte no se hallaba en la cancha en esta intentaba con Gastón Duple que se la ponía a Fioretti pero no podía el número ocho y encima claro estaba iluminado Leonardo Herrera ahí gambeteaba definía en el travesaño y luego se lo perdía gran partido del número cuatro quien está luego de que ya con alquero jugador atacara al más fuerte interceptaba el pase de duples y definía Herrera desde su propio campo para sentenciar la final para poner a Cervantes en lo más alto del torneo gran triunfo del equipo verde que se consagraba campeón el nuevo campeón del torneo de Cervantes Cervantes alma fuerte 1 otra final que pierde el equipo de San Martín y la alegría de defensores de Cervantes que son el nuevo campeón del torneo de Cervantes y pasamos a ver la ceremonia la entrega de premios gran trabajo de Luis Azón y dio clasheo ahí la entrega era para los árbitros para Viñas Pablo Peña Daniel Trones la valla menos vencida del Junior B para Huracán mismo premio para Joel Menseñor ahí recibía Alejandro Santos por intermedio de Pablo Wildau de la voz del futsal hoy Bolsa Vedra que recibía la valla menos vencida en Junior A Walter Favro goleador del torneo senior por octavo campeonato en este caso jugando para el Lobón si el anterior había sido para Barraca Central el premio lo entregaba Pablo Peña a uno de los árbitros del partido y Jorge González el Tano gran jugador del más fuerte el goleador del Junior A ahora pasamos al mejor jugador del torneo senior que fue Enrique Laurelli recibió el premio en manos de Dardo Viñas ahí la fotito gran torneo el de futsal de veteranos y la entrega de premios es espectacular muchísimos premios ahí está el de mejor jugador también para Jorge González que bueno no pudo salir el campeón pero se llevó el goleador y el mejor jugador ahora sube Marcos Balsano al escenario para que Dios le entregue el premio como mejor jugador de la final al arquero de Pinocho y Leonardo Herrera recibía lo mismo pero para el Junior A gran partido del número 4 gran final y gran semifinal ahí la foto con Daniel Crono y también había premio para Ariel Antico la figura en la final del Junior B había hecho un gol en el último en los últimos segundos del partido ante Racing que le dio el título ahora mejor director para el mejor director técnico Racing Club la academia subcampeón en el torneo Junior B recordamos que también ascendió a la A Kimberly Scholem el subcampeón del torneo Senior la copa en manos de Pablo Silverman Alma Fuerte segundo año consecutivo como subcampeón y los campeones al llegar del torneo Junior B Spampinato con la copa en la mano Pinocho ya la llevaba ya la fiesta del final claro Pinocho el campeón del torneo Senior Balsano levantaba la copa al equipo de Villa Urquiza y quizás el momento con más euforia fue este cuando defensores de Cervantes tenía que recibir el trofeo Cuché estaba con todo la banda de Cervantes muchísima alegría en el equipo verde por primera vez campeón del torneo de futsal de veteranos clasheo que le iba a entregar la copa a Sebastián Mecina y el campeón defensores de Cervantes gran torneo y gran campeón Cervantes vamos a escuchar ahora a Balsano y a Ernesto López después de la gran fiesta que fue el torneo de futsal de veteranos bueno Marcos un nuevo campeonato contame las sensaciones hola hola chicos de nuevo grato verlos porque les prometí una final difícil y nos tocó la suerte de cumplir las sensaciones son muy lindas como les dije en aquel reportaje uy no me dejan hablar los otros campeones venimos de festejar el 13 campeonato de Pinocho ayer que para mi lo personal fue muy importante porque arranque como manager del equipo de primera este año y fue un proceso difícil que culminó muy bien ya conmigo alejado del club pero con la satisfacción de todos los chicos que los quiero mucho fue mucho más importante porque Hernán me acercan la copa a los chicos Hernán otro referente del equipo falleció el papá y se lo dedicamos a él y nos propusimos que este campeonato era para él me tocó la suerte de ser figura a la final se lo había prometido a mi profe y amigo Santiago Elí arquero de la selección que pronto va a estar en la terna de los Olimpia nuevamente para este año no pudo venir porque jugó lastimado todo el partido con Kimberley un tobillo lo tiene terrible así que lo quiero mucho es un gran amigo y se lo dedicamos a él bueno y hoy en el partido fuiste la figura en el final que se puso complicado pareciste fue un partido raro a diferencia de otros partidos que intervino y que saqué y que tuve oportunidades acá tuve pocas y tuve que estar y gratamente la sorpresa de la gente de organización que vieron que pude ser la figura así que muy contento bueno gracias Marco nos vemos el año que viene gracias a ustedes y un placer en serio y saludos a todo el equipo hacen un gran trabajo en el primer semestre trabajamos duro ya llegamos a un séptimo puesto el primer año que participamos y en el segundo semestre ya le metimos con todo teníamos buenas expectativas buscábamos el campeonato de la primera fecha bueno y hoy en el partido lo esperaban así o lo esperaban más duro no fue un partido que se pensó así sabíamos que íbamos a jugar iguales ellos se iban a meter atrás nosotros también íbamos a jugar los dos equipos de contragolpe lastimamos nosotros primero eso fue muy importante ¿cuándo se dieron cuenta que estaban para campeón? ya cuando se metieron entre los cuatro o antes? no 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 a lo último a lo último había equipos muy parejos fue un torneo muy duro hubo equipos muy muy importante como Modelo como Yupanqui era un torneo durísimo para nosotros nosotros hace mucho que jugamos al futsal y nos conocíamos sabíamos que iba a ser durísimo bueno felicitaciones bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo